¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy yo, Amatriadi nuevamente para mostrarles mi nueva idea creativa hecha a mano con material de base y un toque mágico de las hadas. Bien, el día de hoy te voy a mostrar el bundle número 23 que son dos modelos de fantasía muy creativos para hacer con los muchachos en casa. El primero lo he llamado Sammy the Cheerful Dukan. El segundo lo he llamado el vino Dora Hanger. Siempre les hago recordar que mis PDF digitales lo pueden encontrar en mi tienda digital online. Muchísimas gracias por su apoyo y ahora estamos listos. ¡Vamos! Bien amigos, voy a usar el hilo verde brillante, ya lo tengo, si no lo tienen de este tono pueden elegir otro tono y si no lo tienen brillante también pueden elegir otro tono, blanco, cremita, recordando que vamos a usar el color oscuro para que pueda resaltar. Bien, aquí están las dos partes, las mejillitas, les voy a mostrar cómo lo vamos a coser. La parte del relleno la vamos a tapar con esta encima, que va a quedar el mechoncito y la colita libre. Ahora, para su piquito, cortamos dos pedazos como está diseñado en el molde y otro que va a ir en la parte de atrás. Aquí. Ahora, vamos a poner para los ojitos. Y vamos a ponerle un ojo que se mueve y las patitas. Ahí está. ¡Oh, oh! Y faltaban las alas. ¡Listo para volar! ¡Sammy! ¡Está cheerful to come! Bien, ahora vamos a coser, pero primero, les voy a hacer recordar que las piezas pequeñitas como estas y como el piquito, debemos bordarlo primero antes de bordarlo al cuerpo. Para iniciar, iniciamos del piquito. Ponemos las dos partes del pico. Si desean poder atacarlo con un alfiler, para que no se mueva y sea más fácil de bordarlo. Pantando bien, hacia bien, esto. Que se mueve bien un poquito. Y el peltro es muy bueno para esto, porque no pueden estirar y amoldar. Bien, entonces, con el hilo brillante, vamos a pasar por el interno. Para que no se vea. Este perrito está muy travieso. Muy travieso. Bien, vamos a pasarle. Yo voy a hacer las puntadas normales. Si ustedes desean, le pueden hacer otra puntada. Por todo, el contorno del pico. Por todo, todo el contorno. Aquí he borzado todo el contorno del pico. ¿Pueden verlo? Ahora vamos a hacerlo solamente hasta la colita. Poner todo el contorno. Tranquilamente. Mucho cuidado con sus dedos, por favor. Yo lo estoy haciendo veloz porque saben que el tiempo en YouTube. Tiene que ser así. Vamos avanzando. Bien. Hemos avanzado todo. Ahora hemos dejado este espacio para poder rellenar un poquito su barriguita. Vamos a poder usar un poco de guata, de relleno o de algodón, lo que tengan en casa. Abrimos. Bien. Para que pueda entrar. Si tienen dificultad con sus dedos, pueden usar alguna, algún palito en este, para que puedan rellenarlo. Vamos a poder rellenar bien. A la derecha. 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 Siempre iniciando a rellenar en la parte del pico, la parte de la cola, la parte de la ala, las partes que son de los ángulos. Para que luego, el siguiente relleno ya solamente queda en el centro. Sería la barriguita, la cara, ¿no? Dependiendo qué modelo están rellenando. Entonces, ahora cerramos. Y seguimos bordando. Y lo vamos cerrando. Siguiente puntarita. Sammy. Something. He droughtful. Cerramos un poco, para que no se salga la guata. Y jugando nosotros cerrar el modelo. Agarrar la parte del poquito. Jalando bien para que entre bien los puntos. Recuerden que esto van a jugar los chicos. Entonces, tiene que estar bien, bien ajustadito. Un nudo que sale interno, como siempre. Que no se vea. Quedaría así. Para los ojitos, entonces, vamos a borrarlo. Todo el contorno. Yo estoy usando el mismo hilo. Si ustedes desean, pueden usar otro tipo de color de hilo. Un poco difícil. Vamos a borrarle a todo su alrededor. Para que quede como este ojito que ya está hecho. Y va a quedar de esta manera. Las alitas también ya las he bordado. Y ya está listo. Por el fin que se he puesto. Si ustedes desean, lo pueden bordar. Yo lo voy a poner. Yo lo voy a poner. El tape. En el que se ve. Veo. 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 Y ya está, y ya está. ¿Veis que la había que cerrar un lado? ¿Viste? 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 Una piernicita, travesita Y la otra muy bonita ¿Viste? Y así es como queda Para el siguiente, he usado solamente Fuá Para que se agarre En la puerta Y el dinosaurio Sus dientecitos Que el dinosaurio Tendría que quedar Aproximadamente Así Apenas sus dientes De esta manera Su ojito va a ser un botón Esta es la isla ¿Veis? 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 Tienes que pisar la tierra Tienes que hacerlo de esta manera Deja encima de la tierra Las palmeras Vamos a dibujarlo Ahora Si ustedes desean Pueden utilizar un lápiz Y decorar Y decorar Decorar Y atrás vamos a hacer Como que es la palmerita La palmerita Que va a ir así Un poco prehistórico ¿No? Otra palmerita Sería algo así Tiene las hojitas Estas son las puntitas Que las ¿Cómo le llaman? Ah Los puntos Que tiene el dinosaurio Y esta parte de aquí Es la parte de encima del dinosaurio ¿Veis? Esta es la parte de la cabeza Y los dos chiquititos Que van aquí En la parte de arriba El brazo El rex Y los dientes Por aquí Vamos a poder hacer Una plantita Y por acá le podemos dibujar Otra plantita Ahora Puedo usar los plumones Para poder pintarlo Para poder pintarlo Y vamos a Ponernos así Muy monstruosa Y cavernícola Los plumones Y lo voy a colorear Para un tono Que sea un poquito más Resaltante que la Que la base Como la base Es un poco verde Entonces vamos a resaltarlo Aquí lo voy a acercar un poco Para que lo puedan ver ¿Qué cosa es lo que he hecho? Creo que no se ve Ok Vamos a resaltarlo Un poco El plumón Y el otro Y el otro Y el otro Para el tronco Para el tronco Es una especie de palmera Pero es una palmera muy prehistórica Como he dicho Muy fea Que se me quedan Debo agregar Sol Una nube ¿Qué fue? Que sería algo así Bien, así es como ha quedado, le he hecho un volcán con marrón, negro y gris, piedritas color lila, las plantas cavernícolas y un tronquito que es algo cavernícola. Bien, voy a usar la pibia y lo primero que vamos a atacar es el cuerpito, porque de allí es lo que vamos a medir. Entonces, ¿cómo va? Ahora salimos las piernas, los grandes pies de Rex, pero este se llama Dino, Dino el dinosaurio. Aquí, seguramente, voy a traer por el lado del cuerpo, por aquí, por aquí, por aquí, y la cola. Ahora podemos atacarle lo que son las cositas de atrás, los adornos cavernícolas. Por favor, déjense carguen. No se olviden, antes de dárselo a los muchachos, porque si no, se van a mover todas las piecitas. Ok. Ok. Lo mejor. Y, ponete el brazo. Y, ponete, por aquí, ponete el brazo. Y, ponete el brazo. Y, ponete el brazo, ponete… Puede suceder, no lo sé, ¿dónde se ha corrido? Voy a poner las palmeritas. Y ya un poco. ¿Está bien de mis pantas hojas? ¿Verdad? 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 Creo que no. ¿Verdad? Los dientes sí. Los dientes no pueden sonreír. Y digo, he terminado. No sin antes darle un toque. Descarcha. Voy a usar el color verde solamente para la parte de encima. Si ustedes desean lo pueden poner en todo el cuerpito. Yo le voy a ponerlo solamente en la parte de encima. Una sombrita. Lo sujeto porque todavía está algo húmedo. Es que vino aún no está pronto. Lo reciclo. Lo reciclo. Lo reciclo. Ahora voy a ponerle en las hojas de la palma para que tenga cierto brillo. Voy a ponerle con el dorado. Ya está listo. Miren cómo brilla Dino. Está con su dientecito sonriendo. Y así es. ¿Cómo ha quedado? Ya está listo. 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 Muchas gracias amigos por su visita. No olviden suscribirse y activar la campanita para que les avise mi nuevo video. Hasta la próxima. Tchau. 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 Tchau.